Hola, soy Daniela y les voy a presentar mi nueva casa. Les cuento que en la construcción de estas casas se invirtió más de 600 mil dólares, beneficiando a 67 personas, que recibiremos nuestras casas completamente gratis. La urbanización tiene áreas verdes, parqueaderos, juegos infantiles y área comunal. Y esta es mi nueva casita. Estos son los dormitorios, el baño, el comedor y la cocina, donde vivo cómoda y segura con mi familia. Le agradezco por tenernos aquí en su casa. Espero que aquí pueda tener un momento bonito, con su familia, con su vida. Y la disfrute, la cuide. Con vivienda propia también se construye el nuevo Ecuador.